Mire, yo le voy a contar a un ciervo de unos... más o menos 120 kilos, era un poco pequeño. Bueno, pequeño o grande, depende de como lo vea usted, pero para mí era pequeño. Estaba al lado, yo creo que era su madre. Le pillé... lo que hace con mis propias manos, caballo, con un... Sí, sí, sí. Hombre, si no, la historia sería básica, ¿no? Matar a un ciervo con un rifle o con un revólver es más fácil. Mire, yo estaba dormido, ¿vale? Lo tengo que admitir. Me emborraché y me dormí en una noche. Estaba meando, bueno, un poco de dormillación. Me dormía y me dormía. Ajá. Y cuando me desperté en el momento había un ciervo al lado. Caballo, tenía mucha hambre porque estaba borracho, ¿no? No había despertado. Oye, espéresemos un segundito que me he acabado la cerveza, ¿vale? Y yo sin cerveza no puedo escuchar sus historias. Ahora vengo. Un poco borracho usted, ¿no? Sí, me voy a lavar la cara porque... uff. Vale, mejor. Mucho mejor. Ahora otra cervecita, que la noche es muy larga, caballero. Y ya estoy por aquí. Cuando quiera, señor. ¿A quién espero? Pues me desperté y lo único que tenía era un cuchillo. Mi revólver y el rifle lo había dejado en la posada, ¿no? Uh-huh. Eh, resulta que la posada de Black Watcher no te dejaba entrar. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Black Watcher? Black Watcher, no sé. ¿De Black Watcher? ¿Se está riendo? ¿De qué hacen todo eso? No, 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 no. Hay que ver esto de gracia del norte. Mire, encima que estoy con toda la historia. Debe ver un poco... Y la verdad que me estoy tirando con los huevos ya. Va de Black Water, Black Water, Black Weather, como quiera usted llamarlo. Es una folla, ¿sabes? Pero usted está escuchando los disparos, caballero. Parece que hay un tiroteo por la zona, ¿eh? Le cuantos estrellan el ciervo o le estrellan la botella en la cara. Lo que usted quiera. No se levante. ¿Qué me ha dicho? No, no, no. Esto lo solucionamos a puños ahora mismo. Venga, aquí, caballero. Eh, Alberto. Me cago en la puta. Mire. No, 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 no. A puño. A puñetazo limpio. Yo la he querido. Me cago un ciervo con mis manos, ¿eh? ¿Ahora qué, caballero? ¿Eh? ¿Ahora qué ciervo le va a salvar a usted? ¿Eh? ¿Ahora qué ciervo le va a salvar? Mira, porque soy buena persona. ¿Eh? No como usted. Como que buena persona. ¡Calaña! Que usted es calaña. ¡Calaña social! ¡Pfff! ¡Mierda, gilipollas! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajaja! 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 Mmm, caballero. Vamos a hacer como que no ha pasado nada, ¿vale? Me va a dejar terminar. Justo eso le va a decir para que se callara ya la boca, ¿eh? Me tiene usted hoy. Me está dando la noche usted hoy. Me da más cerveza que me tiran santo. Sí, sí. Beba, beba. Igual que su padre. ¿Sabes que soy huérfano? Esa es una ofensa hacia mi familia. Lo que se merece, caballero. Me voy a preguntar cerveza porque la anterior le tiran santo del barrio. ¿Por dónde la hemos quedado antes de que decidiera obtener un duelo? Estaba durmiendo. Eh... Se despertó con un cuchillo, creo. La cerveza, cada vez, me gusta más, ¿eh? Eh... Sí, fue cuando... Bueno, da igual. Es otra historia. Luego le tengo que contar la historia de cómo me fui con una puta a la nieve. Bueno, es otra historia. Bueno, que me dormí. Me desperté y no tenía armas. Tira un cuchillo. Pero lo guardaré en la bota. Porque en la bota donde se guarda el cuchillo. Usted ya lo sabe. Bueno. Pues resulta que lo mira ahí. Y se... Estaba comiendo una valla. Que es como un traque delante, ¿vale? Que lo utilizan para trampas de oso, también, de vez en cuando. Y dije, hostia. De puta madre, ya tengo comida. Pues estaba, más o menos, ya era una cosa como esta. Y el hielo estaba, más o menos... Usted ve... La bandera esta de aquí al lado, ¿no? Esta de aquí, bandera. La bandera de aquí. Sí, la bandera esta, sí. ¿Qué pasa? Yo le fui por detrás. Por detrás. Estaba así. Ajá. Y no le pillé, ¿eh? No le pillé. Pero... ¿No iba con un cuchillo usted? Pero... ¿Qué? Sí, tenía un cuchillo. Ah, el cuchillo. Ah, vale, vale, vale. Es que le veo ahora con la pistola. No, no, le pillé la pierna. Le pillé la pierna trasera. Vale. Ajá. Entonces, bueno, era cuestión de tiempo. Y se desaclara. Le seguí un poco. De vez en cuando también le tiraba piedra. ¿Sabes usted? Pero, ¿y toda esta historia de mierda a qué viene? Usted se deja de historietas de mierda que no le interesan a nadie, ¿vale? Y tú y yo vamos a por un ciervo ahora. Y me demuestras lo que hiciste. Que te calles. Que te calles la puta boca. Tú, yo, ciervo. Tú, cazar, cuchillo, ahora. ¿Usted conoce a un sitio para cazar ciervos? Ah, no sé. El experto aquí eres tú. ¡Cuidado! Hostia, una abeja, perdón. Que había una abeja en mi caballo, ¿verdad? Que me asusta. ¿Hay uno ahí? ¿Hay uno ahí? Caballero, demuestre lo que vale. Demuestre lo que vale. Cuidado, quieto, quieto, quieto. Yo no me muevo. También le digo que estaba durmiendo, ¿eh? Que ya tenía que parar aquí. ¿Quién está disparando? Carlos V Rodi Pero, pero no tengo Dreñina yías. Sí. Pero vamos a ver, para qué eres tan útil... C. Pero vamos a ver. Perdón, el que ha espantado... T. Caballero él ha A ver, otro momento, ya que ahora funcionamos. Pero... Caballero. ¿Me oye? Caballero. 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 Escuchemos un momento que les decía. Esto es un otro momento, eh. Le contan historias que le contaban a los niños pequeños para que estuvieran sobre Farlight. Me suena a esa historia del... ¿Cómo es? ¿Farlight? Sí. Fa... Donnie Darko... Far... Farlight. ¿Cómo? Farlight. ¿Farlight? Blackwater y Farlight. En el sur lo que decíamos Far... En el sur de Blackwater estaba Farlight. Sí, me suena a esa historia. Ya, estamos otra vez riéndonos, ¿no?